rambiutita os señora es amiga os vamos a cobrar lo que nos hemos ganado correcto como le ha ido aceptar y eliminamos vamos al inventario 6 de 6 ya lo fabricamos es nuestro forever Spiroi me da un solo crédito, qué divino bueno antes de abrir las tareas esta semana las cumplimos conseguimos la cuckoo 9 code error 404 la cajita y nos quedaría jugar la semana que viene en la última el último fin de semana bueno ya nos ganamos ese gesto y vamos al inventario y vamos a confirmar esto volvemos volvemos juego vamos a ver la m4 esta la m4 vamos a abrir esta la m4 lmg bueno las dos m4 la ametralladora y el asalto vamos a ver que subfusil nos toca el pks no leo bien boludo pero bueno ese ese que no leo peacekeeper mk2 ese lo pude leer bien vamos a ver vamos a ver vamos a abrir día 5 esta vez y una al final vamos a abrir una hora y 5 al final vamos a abrir una hora y 5 al final abrimos todo el tibidó tenemos 15 de estos 68 de los plateados serán usados a buen criterio personalización acá tenemos este 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 y este estoy por ahora así que nos vemos la semana que viene y miren miren esto es extra mañana 145 de 150 5 partiditas mañana tenemos video del camino del oro y el diamante con la FAR y ya dejaríamos todos los asaltos en diamante nos vemos la semana que viene